Ah, es el alma del mariachi, es el alma del mariachi, pego yo con mi cansidá. Hoy camino, aguas calientes a la feria de San Marcos, a ver qué le puedo hacer. Ay, ya, 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 ya. De tu culas el mariachi, desde Cali traen los sones. Cántela. Y esos santos de Jalisco abamados por estrones, por eso traen pantalones. Se me vino de repente. Dando miedo pa' que la gente, dando miedo pa' que la gente, dando miedo pa' que la gente, murmurara porque sí, pero ahora que la encuentro, y que estemos frente a frente, que me va a decir a mí, que me va a decir a mí, que coculas el mariachi, desde Cali traen los sones. De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal, y los santos de Jalisco abamados por estrones, por eso traen pantalones. Por eso traen pantalones. Por eso traen pantalones. Unas el mariachi de Tequila y de Tequila su mezcal, y los santos de Jalisco abamados por estrones, por eso traen pantalones. Gracias, gracias. ¡Bravo! Ra, 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 ra. ¡Cari, que cante!